Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás Todo sí, como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, guisada y sediento Lo mismo que amar a un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Porque me da el paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Y tú me das vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me lo paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que ella es conocer Yo me convierto en lobo después de la toce Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quieres a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No se pago más, me cate Tú me das vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Porque me da el paso, imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Por siempre te amé Lo que me quede Cuando hace mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada segundo Me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada segundo Y me la paso, imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llegue el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi música, eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga en la melancolía Sin mi noche y daría que te dejaron esta melodía Cometida en poesía, bebé Pa' que no te vacile tu bebé Romántico pero le metemos brutal Master series No, 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 no Tengo que salver Cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada momento Mi boca me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada momento Y me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé